Jesús es el Rey del Universo que vino a recuperar en la Tierra para devolverle el dominio a los hombres que habían perdido. Dios nunca entregó la Tierra a Satanás. Dios nunca creó la Tierra para la oscuridad ni para la muerte. Dios creó la Tierra para la vida, pero lo habíamos perdido. Jesús, el Rey del Universo, vino a recuperar el dominio y a entregárselo a los hombres. Entonces, algunas personas piensan en la salvación como algo místico, como algo sencillamente como un fin. Más veamos bien que en el reino de Dios, la salvación no es un fin en sí misma, sino es un medio para la forma como el hombre va a poder gobernar la Tierra una vez más. Porque a través de la salvación, vamos a tener el espíritu del Rey morando dentro de nosotros. Su espíritu va a morar dentro de los corazones. Este Rey se llama Jesús y su Espíritu, el Espíritu Santo, entrará en nuestras vidas para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Él se encargará de cambiar nuestra mentalidad. De acuerdo a la mentalidad del mundo que teníamos nosotros, no podíamos vivir correctamente. Pero ahora, teníamos que tener la mentalidad del reino de los cielos y cómo la íbamos a traer. ¿Cómo podía ser posible esto? Solo si alguien nos las traía a nuestros corazones. Esta es la persona del Espíritu Santo. Ahora nuestra mente es cambiada y renovada por un espíritu superior, por un espíritu que trasciende lo natural, para traer la voluntad de un gobierno perfecto a esta tierra. Porque el reino de los cielos se ha acercado y hay evidencias con nuestra conducta y con nuestras acciones.